ACM, Al Compás del Mundo. El Poder Ejecutivo, en el día de ayer, solicitó, cumpliendo con lo que establece la Constitución de la República, un alargamiento, o sea, un nuevo período de 25 días con motivo de la situación de emergencia que estamos viviendo en la República Dominicana, fruto de la pandemia del COVID-19. Ya hay legisladores que están tratando de boicotear, en el día de hoy precisamente van a conocer el Senado de la República, esa solicitud de extensión por 25 días más solicitada por el Poder Ejecutivo, y vamos a ver y esperamos que en el Senado pase bien todo, pero que en la Cámara Baja, que va a conocerlo mañana, jueves 14, que los legisladores que están ahí de la diferente bancada de los partidos, queden en la politiquería. Señor, esto es grave, esto es una situación nacional, es una situación de emergencia, esto no es un antojo político, diga que con miras a las elecciones del 7 de julio, si es que se hacen. Vamos a ver cómo ojalá de aquí a allá al 7 de julio ya esté todo saneado y podamos salir a las calles y podamos abrir los aperturas de los negocios, pero hay que poner atención a las recomendaciones que hace la OMS y la OPS, que todavía le están diciendo al gobierno que no es tiempo de aperturar los negocios y de aperturar la economía en la República Dominicana, a no ser que se tomen protocolos y que se vaya haciendo paulatinamente, lentamente, para evitar que la pandemia vuelva otra vez y se reproduzca en la República Dominicana después de tanto esfuerzo que se han hecho. Entonces vamos a coger la cosa en serio, dejemos esa politiquería barata, que no, que 25 días para qué, para que estén más cerca de las elecciones y hacerse un chanchullo y seguir en eso. No, no, vamos a preocuparnos por la salud del pueblo, de todos los dominicanos y dominicanas y dejemos la cháchara esa de la politiquería barata para su momento, para su momento. Vamos a dedicarnos con carácter y con criterio. Y si no, la población dominicana que esté bien pendiente de estos legisladores que lo que quieren es obstaculizar al Estado Dominicano de que haga los trabajos necesarios para controlar y erradicar a la mayor velocidad posible la pandemia del COVID-19. Por otro lado, nosotros queremos, señores, felicitar al actual alcalde municipal, el doctor Miguel Ángel Guarocuye Carrara, el alcalde que la población deseaba para tratar de rescatar a Moca, como lo hizo en aquella gestión 2006-2010, de la cual nosotros fuimos parte también. Lo felicito porque independientemente de las voces agoreras que puedan existir, se está dedicando a lo que tiene que hacer en estos momentos de crisis, en estos momentos de emergencia. Está higienizando como está toda la ciudad, todos los barrios, usted va y está limpio de la basura, están fumigando todos los barrios, todos los sectores, están higienizando, están donando macarillas, están haciendo, tiene el personal que está dedicado a eso, equipado con las herramientas necesarias para tratar de evitar el contagio del COVID-19. Y le hago un llamado a los honorables regidores de la diferente bancada, que son dos, PRM y PLD, a que le den todo el apoyo de manera incondicional al alcalde municipal para que tome cuantas medidas sean necesarias y nuestro municipio pueda salir adelante y airoso, minimizando los riesgos y los casos del COVID-19. Más adelante, cuando las circunstancias así lo ameriten, entiendo que el alcalde municipal se dirigirá a su municipio, a todos los habitantes de nuestro municipio de Moca, para hacer una explicación, un esposo, de qué encontró desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de las obras, es decir, concluir, y todas esas explicaciones técnicas, administrativas y operativas, para que la población entienda. El doctor Miguel Ángel Guarruculli Cabral hizo un programa de gobierno, un programa de gobierno de cuatro años, que lo plasmó y se lo presentó a toda la sociedad, a todas las instituciones de servicio y al sector empresarial de aquí, de nuestro municipio. Ahora bien, tendrá que retomar en base a lo que encontró y hacer de seguro algunas modificaciones que la población, él debe de explicarle del porqué. Porque no fue nada fácil lo que se encontró en la gestión municipal pasada. Desde el punto de vista, entiendo económico, una deuda superior a los 30 millones de pesos. Y desde el punto de vista de que, entrando la nueva gestión, no se había aprobado el presupuesto, que ahora están reformulándolo, para tratar de darle mayor importancia al caso del COVID-19 y de la higienización de la ciudad. Y ya también se están haciendo esfuerzos a través de eso, para adquirir unos contenedores que fueron retirados todos de la ciudad. Y la gente es lo que tira la basura en los contenedores, en funda, que muchas veces los perros la rompen y hacen, riegan la basura por todas las calles. Y se van a tomar unas cuantas medidas, como la adquisición de unos camiones, porque también se encontró un matadero. Camiones ahí que, por falta de repararlos por 75 mil pesos, por ejemplo, o por 40 mil pesos, vehículos, camioncitos pequeños también, que están ahí parados por nada, pues no se reparaban. Al contrario, lo que hacían era que alquilaban camiones para darle 50 y 60 mil pesos mensuales a los dueños, a los propietarios de esos camiones. Entonces, todo eso se está trabajando con un equipo de hombres y mujeres, que tiene el alcalde municipal a su lado en estos momentos, profesionales en la mayoría, y otros técnicos bien calificados en sus diferentes áreas, están trabajando como equipo para salir adelante y por lo menos, hasta que pase esta pandemia, mantener a Moca higienizada, que es el principal objetivo en este momento de la administración, que hace apenas 16 días, o sea, ya asumió la responsabilidad de la alcaldía de Moca. Nosotros lo dejamos hasta aquí, nos vemos el próximo miércoles en otra sección de Tiro al Blanco. Bendiciones para todos. ACM, al compás del mundo. Más informativo y dinámico, sin perder el tiempo. Al compás del mundo. La verdad ante todos.